Otra jornada de furiosas protestas contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos. La policía dispersó el domingo con gases lacrimógenos frente a la Casa Blanca a manifestantes que habían desafiado el toque de queda impuesto en la capital y en otras ciudades como Houston y Los Ángeles. Las manifestaciones callejeras se acumulan en varias ciudades tras la muerte hace una semana en Minneapolis de George Floyd, un ciudadano negro de 46 años a manos de un policía blanco. Realmente espero que se haga justicia y que los responsables rindan cuentas y que yo no tenga que volver a hacer esto. No quisiera estar aquí, pero estoy aquí y estoy dispuesta a pelear y espero que más personas lo estén también. Por el momento, solo uno de los policías implicados, Derek Chauvin, fue detenido e inculpado de homicidio involuntario. Él es el agente que aparece en el video del arresto, donde se ve cómo clavó su rodilla en el cuello de Floyd durante largos minutos mientras este se quejaba de no poder respirar. Las manifestaciones se extendieron a otras grandes urbes estadounidenses como Nueva York y San Francisco y llegaron a otras ciudades del mundo. China denunció el lunes la enfermedad crónica del racismo en Estados Unidos, mientras que Irán criticó la opresión del pueblo estadounidense y llamó a la policía a frenar la violencia contra la población y dejarla respirar.